que Dios les bendiga mis amados hermanos un gustazo una alegría saludarlos hoy sábado 27 de abril estamos en la serie luchando con Dios hoy es el día 27 y este devocional se titula Dios mira tu esfuerzo Dios mira tu esfuerzo alguna vez ha sentido que nadie valora lo que haces que nadie reconoce todo el trabajo que estás haciendo te desvelas te esfuerzas sudas la gota gorda corres la segunda milla y nadie lo nota nadie te agradece a veces le pasa a los trabajadores a veces le pasa a las a los papás a las mamás a veces a los hijos también les llega a pasar a veces a los que sirven en la iglesia tú sirves y aquí y allá y te desvelas y te esfuerzas y nadie parece reconocer tu esfuerzo nadie parece darte las gracias al contrario hay quien hasta te critica o hasta piensa que no haces nada es triste que eso pase pero si alguna vez te ha pasado eso déjame decirte una cosa y es la enseñanza de este devocional que Dios si mira tu esfuerzo Dios si Dios si mira tus desvelos Dios si mira la actitud con la que haces las cosas y Dios te recompensará ten paciencia ten paciencia porque Dios te bendecirá tenlo por seguro a su debido tiempo y esa es la enseñanza del día de hoy vámonos ya que Dios les bendiga no no es cierto vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver de dónde sale esta enseñanza no sin antes orar bendito padre celestial háblanos tú señor el día de hoy sé tú señor el que toque nuestros corazones con tu santa palabra Dios mío y ayúdanos a escuchar lo que tú quieres decirnos yo te pido bendición para cada persona escuchando este devocional que tú llenes nuestros corazones en el santo nombre de Jesús nuestro salvador amén amén mis amados hermanos vamos a génesis 31 de el 38 al 42 pero les les pongo en contexto resulta que Jacob huye de Labán pero en secreto no le dice que se va y una de sus esposas Raquel se roba los ídolos de Labán y ahí viene Labán a perseguirlo muy enojado y de hecho hubiera hecho cosas muy malas en contra de Jacob probablemente matarlos a todos si no fuera porque Dios le dijo en sueños cuidado de amenazar a Jacob y finalmente cuando llega con Jacob le dice te podría hacer mucho daño pero Dios me dijo que no lo hiciera por eso solamente te digo dame mis ídolos dónde están los ídolos dioses y Jacob no sabe que su esposa se los ha robado por eso le dice búscalos búscalos y al que los tenga lo matas y Labán los buscó por todos lados y no encontró cuando llegó a la tienda de Raquel que era la que tenía los ídolos tampoco los encontró porque Raquel los había escondido se había sentado sobre ellos debajo de la montura del camello y le dice ay perdón papá no me puedo levantar porque estoy en mis días y Labán se la cree y entonces no los encuentra y Jacob le dice sin saber que si los tenían Jacob le dice ves ves no había nadie aquí que tuviera las cosas ya está enojado Jacob y creo que hasta cierto modo podemos pensar que tiene un poco de razón vamos a leer desde el 37 ya has registrado todas mis cosas y no has encontrado algo que te pertenezca si algo has encontrado ponlo aquí frente a nuestros parientes y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón versículo 38 durante los 20 años que estuve contigo nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras ni jamás me comí un carnero de tus rebaños nunca te traje un animal despedazado por las fieras ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida además lo que se robaban de día o de noche tú me lo reclamabas de día me consumía el calor de noche me moría de frío y no podía dormir de los 20 años que estuve en tu casa 14 te serví por tus dos hijas y 6 por tu ganado y tú cambiaste mi salario 10 veces si no hubiera estado conmigo el dios de mi padre el dios de Abram y el temor de Isaac seguramente me habrías despedido con las manos vacías Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y entonces anoche me hizo justicia esta es la frase en la que nos vamos a concentrar el día de hoy Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y entonces anoche me hizo justicia después de 20 años Jacob ha estado 20 años sirviendo el aban y en esos 20 años ha sido tratado injustamente pero Dios vio su aflicción y su esfuerzo y finalmente le hizo justicia aférrate de esta verdad mi hermano hermano Dios mira tu esfuerzo Dios mira tu trabajo Dios mira también las aflicciones y las injusticias que sufres y si tú te permaneces creyendo en dios en fidelidad en integridad te aseguro que dios algún día te hará justicia y te bendecirá grandemente a su debido tiempo y vamos a analizar este discurso porque Jacob se pone yo yo lo escucho emocionado con mucha vemencia Jacob ya un poco como como que ya se derramó el vaso no 20 años lleva tratándolo mal y ahora hasta lo persigue para reclamarle unas cosas que él se robó y que ni es cierto que se robó y efectivamente no se las robó él se las robó su esposa pero él no lo sabe y por eso ya está harto ya me tienes hasta hasta el cepillo dicen por ahí no o sea te la has pasado maltratándome y todavía ahora me quieres hacer daño acusándome de que te robe algo y saca todo todo lo que traía guardado finalmente Jacob lo saca yo creo que es bueno que saquemos lo que le hemos guardado ahora no hay que explotar verdad en violencia pero en este caso les digo algo yo le creo a Jacob porque hay quienes no le creen a Jacob hay quienes piensan que Jacob está aquí en la clásica actitud humana de que cuando contamos nuestra versión de las cosas si o no mis hermanos que todos los seres humanos cuando contamos nuestra versión de las cosas no yo soy muy bueno y yo nunca te he fallado y yo nunca he hecho nada malo y yo me la he pasado trabajando y desvelándome y en cambio tú y la otra persona siempre tiene toda la culpa y es el malo de la historia cambio tú me has maltratado y me hiciste esto y me hiciste aquello y eres de lo peor y si somos así los seres humanos la verdad es que sí la verdad es que sí somos así pero me parece que lo que dice aquí Jacob en términos generales tiene razón nos lo ha dicho la biblia que la van ha maltratado y ha tratado injustamente a Jacob y Jacob ha trabajado honestamente por la van hay quienes cuestionan si de verdad Jacob trabajó íntegramente honestamente por para la van y me parece que sí todo aquello que Jacob hizo se acuerdan de las varas que ponían las varas rayadas para que las ovejas nacieran rayadas para empezar ni fue por eso que nacieron rayadas fue por bendición de Dios porque aquello era una superstición y además no era necesariamente una trampa digamos que Jacob ya dijimos verdad más bien fue una buena gestión de recursos Jacob utilizó los recursos el conocimiento de aquella época que tenían en la mano y lo hizo fue astuto y fue diligente se puso a trabajar y Dios lo bendijo no no por no porque haya hecho lo que hizo sino porque Dios es bueno y Dios lo bendijo y además si es cierto que la van lo trató mal primero la van lo engañó le dijo que le iba a dar una de sus hijas como esposa y le dio a la otra 14 años lo tuvo trabajando por sus hijas 14 años trabajando por sus hijas todo ese tiempo Jacob no tenía nada Jacob trabajaba por las cosas de otro él no era dueño de nada después trabajó seis años ahora sí para ganarse su propio su propio patrimonio y la van se aprovechó de él y le pensó que se estaba aprovechando de él porque le daba las nada más las vacas perdón las las ovejas rayadas y manchadas las menos pero resulta que todas nacían manchadas y rayadas y la van le cambiaba el salario ahora van a ser sólo las rayadas y todas nacían rayadas ahora van a ser sólo las manchadas y todas salían manchadas la van estuvo siendo injusto con Jacob y luego cuando vio que Dios bendecía a Jacob y se enriquecía a pesar de que la van trataba siempre de mantener lo más pobre que él la van lo empezó a maltratar y hasta sus propias hijas la van había sido injusto la van había sido un mal jefe un mal suegro incluso un mal padre bueno ya vimos que también era idólatra no tenía objetos de adoración supersticiosa y Jacob ya no aguanta más y saca todo y le dice todo yo me la he pasado aquí desvelándome noche y día trabajaba a veces así pasa no hay un empleado de esos que son bien 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 eficientes es el primero que llega el último que se va es sin él la empresa no jala y de pronto los patrones no lo valoran no es el que menos le pagan y los que no hacen nada les pagan más y llega un día en el que se hartan y dicen saben qué pues me voy porque porque aquí yo soy el que más trabaja y soy el que menos gana de qué se trata y le suelta todo le dice le dice a su suegro nunca me he comido uno de tus animales al contrario si un lobo una bestia se comía uno de tus animales yo lo pagaba con uno de los míos o si se lo robaban yo te pagaba con uno de los míos porque tú me lo reclamabas y era el mejor trabajador pero sabes que hasta aquí llegué me encanta un poco la actitud de de Jacob porque finalmente él reconoce y Dios me ha hecho justicia tú no mis tú no viste mi esfuerzo tú no viste mi aflicción pero Dios sí Dios ve nuestro esfuerzo mis amados hermanos déjame te digo estas tres enseñanzas número uno haz todo lo que haces mi hermano para la gloria de Dios todo lo que haces hazlo para gloria de Dios no lo hagas por no lo hagas por tu jefe no lo hagas por tu patrón no lo hagas por si así hazlo por tu familia por tus hijos por aquellos que ama que amas pero en última instancia siempre haz todo para gloria de Dios mi modo hermano Dios sí ve mi amada hermana Dios sí ve cada cada hoja de excel que llenas cada ladrillo que pones cada pared que construyes cada baño que reparas cada plato que lavas cada cada ruta que cubres qué más haces tú cada caso que ganas cada cosa que arreglas cada carro que arreglas que estaba descompuesto los que son mecánicos cada cada lección que enseñas los que son maestros cada sándwich que preparas los que son mamás o papás que le hacen el sándwich a sus hijos cada peinado que haces y de pronto tristemente hay hijos lo voy a decir en primera persona porque todos somos hijos habemos hijos ingratos que no agradecemos que no valoramos lo que hace nuestra mamá nuestra esposa nuestros hijos nuestro esposo los que son esposas y de pronto la gente es ingrata somos ingratos pero te digo algo Dios sí ve tu trabajo Dios y ve tu esfuerzo por eso haz las cosas para la gloria de Dios dice la biblia hagan las cosas como para el señor no como para los hombres lo que estás haciendo es para Dios todo lo que haces mi hermano hermano da gloria a Dios da gloria a Dios con lo que sea que hagas lo que haces todos los días hazlo para gloria de Dios porque Dios ve tu esfuerzo número dos haz todo lo que haces con integridad el hecho de que haya gente ingrata no significa que que debamos ser gente mal hecha nadie ve mi trabajo lo voy a hacer bien mal como nadie me agradece lo voy a hacer no porque Dios sí lo ve haz todo lo que haces con integridad cuento una historia que que un señor estaba un artista siempre cuento mal estas historias y es que no le voy a poner nombre pero un artista estaba pintando una el el techo de una iglesia muy hermosa esos de esas pinturas del renacimiento no y estaba tardando mucho tiempo pintando una esquina que desde abajo ni se veía era tapada por los pilares nadie la veía y alguien le pregunta oiga por qué tarda tanto pintando ahí en esa esquina donde nadie va a ver y que él contesta porque Dios sí porque Dios sí lo ve mi hermano hermano Dios sí ve lo que estás haciendo haz todo lo que haces con integridad y número tres haz todo lo que haces con propósito haz todo lo que haces mi hermano con un propósito mayor ese ese sándwich que preparas esa ese plato esa loza le dicen algunos esa loza que lavas ese carro que ese carburador que arreglas yo no sé de mecánica pero lo que sea que hagas esa hoja de excel que llenas esa hoja que firmas esa tarea que realizas los que son estudiantes hazla con un propósito mayor mi hermano no es nomás para pasar la materia no es nomás no es nomás para cumplir ahí al día no haz todo con un propósito mayor para ser un buen cristiano para ser un buen padre para ser un buen hijo para dar gloria a Dios para compartir el mensaje del evangelio para que otros conozcan para mejorar para crecer en carácter en paciencia en humildad yo que sé haz todo lo que haces con un propósito más profundo que simplemente hacer las cosas por hacer tres enseñanzas el día de hoy haz todo lo que haces para gloria de Dios haz todo lo que haces con integridad y haz todo lo que haces con propósito gracias a Dios por esta enseñanza del día de hoy vamos a orar bendito padre celestial gracias por tu palabra que es precisa para todos nosotros día con día te pedimos señor que nos bendigas más allá señor de bendiciones materiales que nos bendigas con tu presencia con una vida con propósito padre santo yo te pido eso para cada hermano hermana escuchando este devocional en el santo nombre de Cristo Jesús amén amén queridos espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones gracias